Muy buenas noches, estimados amigos, hoy nos reunimos en el Teatro Nacional Sucre, en conmemoración del primer aniversario de la Declaratoria del Pasillo como Patrimonio Inmaterial Cultural del Ecuador. Le damos la bienvenida al señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador, licenciado Lenín Moreno Garcés, a su señor esposa Rocío González de Moreno y a sus invitados. También saludamos a los gremios artísticos que nos acompañan esta noche, Sarimé, Saice, Fenarpe y la Asociación de Artistas Profesionales de Pichincha. Saludamos también a los ponentes internacionales que ya se encuentran en nuestra ciudad para participar del Segundo Encuentro Internacional de Estudio e Interpretación del Pasillo en América, Susana Asencio Llamas de España, Luz María Motato y Hernando Valencia de Colombia. Así también a los ponentes nacionales de este gran evento. Esta noche de gala la Presidencia de la República condecorará a 13 artistas que han aportado de manera significativa al pasillo. Un aplauso por favor para Alfredo Villamar y Víctor Hugo Villamar que conforman el dúo Hermanos Villamar. También Anita Lucía Proaño, Claudio Víctor Vallejo Vallejo, María Esther Bowen Lamas, Lupe Rosario del Pilar Tamayo Grijalva, más conocida como Lupita Tamayo, Eduardo Chocolate Morales Dueñas, Noé Morales Andrade, más conocido como El Sensacional, Roberto Zumba, Claudio Jacome, Víctor Hugo Galar Zapoveda, Mercedes Olimpia Chiliquín Gamazón y Armengol Barba. Invitamos en este momento al escenario a la doctora Joana Pesantes, Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República del Ecuador, a dar lectura del texto del Decreto Ejecutivo 938. Un aplauso por favor. Presidencia de la República, Decreto Número 938, Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, considerando que el Gobierno del Ecuador ha generado el compromiso presidencial con el deseo de contar un museo y escuela del pasillo en homenaje a los autores, compositores y cantantes de este género en nuestro país, que es deber del Estado ecuatoriano reconocer los méritos y reelevar las virtudes de las personalidades ecuatorianas que se han convertido en cultores del género del pasillo, constituyéndose en embajadores de la música ecuatoriana, brindando un invalorable aporte a presentes y futuras generaciones en la difusión de la música nacional. Y que en virtud de las disposiciones que le confiere el artículo 6 del decreto número 3.109 de 17 de septiembre del 2002, publicado en el registro oficial 671 de 26 de los mismos mes y año, mediante el cual se reglamenta la concesión de la medalla de la Orden Nacional al Mérito, creada por ley de 8 de octubre de 1921, decreta artículo 1. Se confiere la condecoración a la Orden Nacional al Mérito en el grado de caballero a los siguientes autores, compositores, intérpretes y cultores del género del pasillo. En el grado de caballero de caballero de caballero, Luz Tino Morales Andrade, Roberto Manuel Zumba Barriga, José Claudio Germán Jacomejar, Lilian Suárez Zamora, Patricia Alexandra Lucía González Avellán, Víctor Hugo Galarza Poveda, Gonzalo Castro Rodríguez, Mercedes Olimpia Chiliquinga, Máximo Hermenegildo León León, Armengol Barba, Rodrigo Miguel Ángel Saltos Espinosa, Luis Alfonso Saltos Espinosa. Artículo 2. Encárguese de la ejecución del presente decreto al señor Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Dado en quito el 26 de noviembre del 2019, suscriben Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, José Valencia, Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Invitamos al escenario para entregar estas condecoraciones al Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Doctor José Valencia, al Ministro de Cultura y Patrimonio, Maestro Juan Fernando Velasco, y al Maestro Mario Godoy, Director del Museo del Pasillo. Llamamos al escenario a Alfredo Villamar, quien recibirá también la condecoración de su hermano Víctor Hugo Villamar. Llamamos también a Anita Lucía Proaño, esposa de Claudio Víctor Vallejo Vallejo, quien recibirá la condecoración en su representación, y a María Esther Bowen Lomas. Un aplauso, por favor, para esas personas tan importantes para el pasillo ecuatoriano. Muchísimas gracias. Llamamos al escenario también a Eduardo Chocolate Morales Dueñas, a Noé Morales Andrade, más conocido como El Sensacional, y a Lupe Rosario del Pilar Tamayo Grijalva, más conocida como Lupita Tamayo. Muchísimas gracias. Un aplauso cariñoso para ellos también. Llamamos al escenario de inmediato a Roberto Zumba, a Claudio Jacome y a Víctor Hugo Galarza Poveda, quienes también recibirán esta condecoración por parte de la Presidencia de la República. Un aplauso, por favor, para... Estos personajes... Finalmente llamamos, por favor, al escenario a Mercedes Olimpia, Chiliquín Gamazón y Armengol Barba. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Felicitaciones a todas estas personas que se han destacado por su trabajo y su entrega dentro del mundo musical ecuatoriano y, por supuesto, representando de manera muy importante al pasillo. En este momento llamamos al maestro Claudio Jacome, quien dará unas palabras en representación de los homenajeados. Distinguido público, muy buenas noches. Señor presidente, qué gusto. Señores ministros, señores embajadores, diferentes personalidades de los gremios musicales, estimado público y familia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este altísimo honor que hemos recibido ahora. Es difícil hablar a nombre de los músicos, de los artistas, porque cada uno es un mundo. Nuestra historia es hacer lo que nos ha gustado, lo que hemos querido. Suena muy fácil. Nacimos músicos, nacimos artistas y decidimos un día tomar ese rumbo, que sea esa nuestra forma de vida. Innumerables veces hemos estado enfermos en cama, pero no, teníamos que levantarnos y teníamos que ir a cumplir la obligación. Y esa ha sido nuestra forma de vida. Primero, amar lo que hacemos. Segundo, amar nuestra música, conocer nuestra música. Hace unos días hicimos un festival de pasillos en la Casa de la Cultura y una persona se acercó y me dijo, ¿qué es el pasillo para ti? Yo le dije, es mi patria. Si hay algo que nos representa, si hay algo que es un ícono de nosotros, es el pasillo. Y creo que el lenguaje de un artista es el más perfecto, diría yo. Porque un lenguaje musical expresa sentimientos, expresa momentos, circunstancias sin utilizar palabras, muchas veces. A veces con una sola música, con una sola frase musical, nos damos cuenta qué contenido tiene. A veces es una frase de ira, una frase de amor, sin que haya palabras. Cuando hay las palabras, pues por supuesto es más evidente. Pero la riqueza de la música es algo que a los artistas nos ha llenado el espíritu. Las satisfacciones han sido altísimas. Una vida dura, por supuesto que sí, pero llena de satisfacciones. Y más que nada con el cariño del público. Me honro en poder decir unas palabras de toda la institución artística que está aquí en el país, de personalidades que han hecho de la música algo sublime. Y a nombre de todos ellos, quiero agradecer infinitamente este altísimo honor que nos hayan dado una condecoración. Gracias, señor presidente, gracias a todos ustedes, amigos de todo corazón, por este ejercicio. Muchas gracias. Y en esta gala tan bonita que estamos preparando para todos ustedes, tenemos un video, espero que lo disfruten. El pasillo ecuatoriano está de fiesta. En este primero de octubre, fecha del natalicio de Julio Jaramillo, el mayor exponente de este género musical, los ecuatorianos, nos reunimos en plazas, barrios y teatros para conmemorar el día del pasillo ecuatoriano. Un homenaje a la música nacional. Este año, 21 intérpretes serán los encargados de transportarnos a aquellos desencuentros, alegrías, nostalgias e historias de amor que contienen cada una de sus letras. Una buena noticia para todos los amantes de este género, es que el pasillo ecuatoriano pronto formará parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. En esta tarea trabaja ya el Museo Escuela del Pasillo, iniciativa inaugurada el 3 de diciembre de 2018, bajo el liderazgo del presidente de la República, Lenín Moreno, entidad que se encuentra recopilando los elementos para que este género sea reconocido a nivel internacional por la UNESCO. Vivimos la música, vivimos la cultura, vivamos todos juntos la gala del pasillo. Que viva el pasillo ecuatoriano y que viva por siempre. La famosa frase de Gustav Mahler, la tradición no es la veneración de las cenizas, sino la transmisión del fuego, es la base que ha utilizado la Escuela del Museo del Pasillo, centrando sus esfuerzos para llegar a la niñez y juventud ecuatoriana, ofreciendo una formación integral que abarca actividades tales como el canto, la expresión corporal, el desenvolvimiento escénico, el baile y la ejecución de instrumentos. Esta noche presenciaremos esta transmisión de conocimientos de los maestros a los estudiantes de la Escuela del Pasillo, con la colaboración de varios artistas ecuatorianos que se han unido para dar un homenaje al pasillo ecuatoriano. La primera presentación está a cargo de la estudiantina del Museo Escuela del Pasillo, dirigida por el maestro Rodrigo Viteri. Ellos interpretarán El Pasillo Los Bandidos, composición de Aparicio Córdoba, una obra escrita en la segunda mitad del siglo XIX y con una coreografía del Ballet Nacional del Ecuador. Además, El Pasillo No te Olvidaré, autor Moisés Vidal Cortés y composición de Carlos Amable Ortiz Merizalde. Un aplauso por favor para ellos. ¡Gracias! 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 Un aplauso por favor para la estudiantina del Museo Escuela del Pasillo, dirigida por el Maestro Rodrigo Viteri. A continuación, escucharemos al Quinteto de los Andes, dirigido por el Maestro Bisuete, quien interpretará Noches de Nisa, un pasillo compuesto por Víctor Manuel Salgado. ¡Gracias! 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 composición Recuerdos. De inmediato, Paulina Tamayo, la grande del Ecuador, artista ecuatoriana con amplia trayectoria y reconocimiento. Ella interpretará El pasillo, Portillo orando, autor y compositor Naldo Campos. Esposa, pasillo, autor y compositor Carlos Aurelio Rubira Infante. Además, Amor Dolor, pasillo del autor Juan de Dios Pesa, compositor Carlos Chávez Buccelli. Y finalmente, apasionadamente, un pasillo, autor y compositor Julio César Villafuerte. Un aplauso por favor para la grande del Ecuador. Mi vida se fue con ti, te la llevaste. Dolor, tristeza y llanto solo dejaste. No me has querido y sin embargo, eternamente. Mi vida entera para adorarte no bastaría. No me has querido y sin embargo, eternamente. Mi vida entera para adorarte no bastaría. No me has querido y sin embargo, eternamente. Mi vida entera para adorarte no bastaría. No me has querido y sin embargo, eternamente. Mi vida entera para adorarte no bastaría. No me has querido y sin embargo, eternamente. Mi vida entera para adorarte no bastaría. Sin embargo, eternamente. Mi vida entera para adorarte no bastaría. Llorando estoy, llorando mi alma por ti, llorando estoy, llorando mi alma por ti, llorando. ¿Cómo no llorar si he perdido mi alegría? ¿Cómo ser feliz si te extraño, vida mía? Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo Te voy a esperar, te voy a esperar hasta que me mueras Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo Te voy a esperar, te voy a esperar hasta que me mueras Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo Te voy a esperar, te voy a esperar hasta que me mueras Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo Te voy a esperar, te voy a esperar hasta que me mueras Muchísimas gracias, muy amables autoridades presentes Señor Presidente de la República del Ecuador Muy buenas noches, para mí es un verdadero placer Es un privilegio enorme estar aquí Gracias a la invitación que me hicieran para esta gala del pasillo Del pasillo ecuatoriano Quiero saludar a todos mis compañeros Que los veo aquí presentes de todo corazón No saben lo difícil que es cantar delante de ustedes Qué lindos son Muchísimas gracias a todos ustedes Muy buenas noches Quiero que seas feliz mientras yo viva Y que no tengas ni un dolor Yo te daré mi amor para que vivas Como una flor en plena primavera En plena primavera Muchísimas gracias Podemos cantar, sí podemos cantar Obvio que sí, muchas gracias Muchas gracias Yo cuidaré de ti como el jardinero Porque seré agua fresca que te riegue Puede ser yo quien te dará una pena Puede ser yo quien el amor te miente Quiero que seas feliz mientras yo viva Y que no tengas ni un dolor Y que no tengas ni un dolor Ni un dolor siquiera Y yo te daré mi amor Para que vivas Como una flor en plena primavera En plena primavera Que linda nuestra música Que no me quieras Que no me comprendas Esto la culpa es solo de mi suerte Yo que te quiero tanto y te comprendo Te guardaré en mi pecho hasta la muerte Muchas gracias Muchas gracias Yo voy a pedir con el respeto de todos ustedes Y me regalan un caluroso aplauso Para mis compañeros músicos Que me hacen el favor de acompañar en esta noche Y les comento que para mí es algo indescriptible Un momento muy tierno Muy lindo poder cantar en esta noche Y en este escenario junto a mi hijo Willy Voy a pedir un aplauso Para que venga Willy cantar para todos ustedes Amor dolor Muchísimas gracias Muchas gracias ¿Sabes lo que es amor? Es un deseo En partes terrenal Y en partes santo Lo que yo sé ser Cuando te miro lo que no se espera es amar Cuando te canto Sabes lo que es dolor Un viejo amigo Eterno inspirador De mis profundas penas Que está lejos de mí Que está conmigo Que está conmigo Cuando tú te alejas Que está cerca de mí Si estás conmigo Que está conmigo Cuando tú te alejas Que está lejos de mí Que está conmigo Está conmigo Cuando tú te alejas Que está cerca de mí Si estás conmigo Que está conmigo Cuando tú te alejas Que está conmigo Que está conmigo Sabes lo que es dolor Que está conmigo Que está conmigo Que está conmigo Que está conmigo Cuando tú te alejas Que está cerca de mí Que está conmigo Que está conmigo Permítanme Permítanme en esta noche Con el respeto De todos ustedes Por la amistad Tan entrañable Que nos une Quiero saludar A mi gran compañero Mi maestro querido Mi Juanfer Velasco Ministro Que lindo verte Te quiero mucho Gracias Muchas gracias Tenís hermosa Gracias Muchas gracias Vengo a decirte Que te estoy queriendo Es el momento Que te conocí Que tu recuerdo Me está consumiendo Y no te alejo De mi predecir Si tú me amaras Como yo te adoro Si te perdieras Mi tierna pasión Serías en mi alma El más rico tesoro Serías el dueño De mi corazón Serías en mi alma El más rico tesoro Serías el dueño De mi corazón A ver las palitas Y que viva aquí Si correspondes amorosamente Y tu cariño Sea solo de mí Te juraré Por Dios sinceramente Que no amaré A nadie más que a ti Lo que te digo Me sale del alma Y tus promesas Serán realidad Dame tu amor Mi vida Dame calma Que nos espera La felicidad Dame tu amor Mi vida Dame calma Que nos espera La felicidad A ver las palitas Esto es Ecuador Suena, suena Que suenen las palmas Muchas gracias Eso Que lindo A ver que se escuche Que se escuche Eso Muchas gracias Si correspondes amorosamente Si tu cariño Sea solo de mí Te juraré Por Dios sinceramente Que no amaré A nadie más que a ti Lo que te digo Me sale del alma Y tus promesas Serán realidad Dame tu amor Mi vida Dame calma Que nos espera La felicidad La felicidad Dame tu amor Y mi vida Dame calma Que nos espera La felicidad Y vamos a gritar juntos ¡Que viva Quito! Esta es la voz Suena, suena, suena Si correspondes amorosamente Si correspondes amorosamente Y tu cariño Sea solo de mí Te juraré Por Dios sinceramente Que no amaré A nadie más que a ti Lo que te digo Yo me sale del alma Y tus promesas Serán realidad Dame tu amor Mi vida Dame calma Que nos espera La felicidad Dame tu amor Mi vida Dame calma Que nos espera La felicidad Muchísimas gracias Buenas noches Gracias de corazón Muchas gracias Un aplauso por favor Cariñoso a Paulina Tamayo La grande del Ecuador Amiga y referente De la escuela Museo del Pasillo Tras 48 años De trayectoria musical También un aplauso A Willy Tamayo Su hijo Por acompañarle Fantásticamente Como siempre A Willy Tamayo rum Adiós, amos, adiós querida, te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. Por tus negros ojos mis labios sufrirán la ausencia de tus besos. Y seguiré viviendo y viviré soñando y soñaré en el beso que vuelva a encontrarnos. Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. Oh, 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 oh. Mis ojos llorarán con tus negros ojos. Mis labios sufrirán la ausencia de tus besos. Y seguiré viviendo y viviré soñando y soñaré en el beso que vuelva a encontrarnos. Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida. Y seguiré viviendo y viviré soñando y soñando y soñando y soñando y soñando. Escuchamos al coro de la Presidencia de la República, con el apoyo de Canticum, entonar el pasillo despedida. De inmediato, el ensamble del Museo del Pasillo, integrado por el trío de los hermanos Alvarado, Paula Herrera y el bajista David Cunalata. Ellos interpretarán Los Pasillos, El Odio, texto basado en el soneto Último Ruego del poeta peruano Federico Barreto. Este poema fue publicado en la revista Actualidades en 1903 y musicalizado por un compositor anónimo, posiblemente ecuatoriano. Fue grabado en Guayaquil para Precioso Récord del Ecuador, en 1912 por el cantante ecuatoriano Sebastián Rosado. También hay otra versión de este pasillo, un disco grabado en el Perú en 1913, cantado por el dúo Rodolfo Martínez y Alfonso Doar, en cuyo marbete se lee, ecuatoriano, dúo con guitarras. Años después, con gran parte del poema de Federico Barreto, apareció el hoy famoso vals Ódiame, con música de Rafael Otero, nacido en Piura, Perú, en 1921. El ensamble del Museo del Pasillo también interpretará El Pasillo Acaríciame, letra y música de Mario Godoy Aguirre, coreografía del Ballet Nacional del Ecuador. Un aplauso, por favor, para ellos. ¡Aplausos! 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 Yo quedaré si me odias convencido de que me amaste ayer con insistencia, pues estoy cierto, que en la existencia tan solo se odia lo que se ha querido. ¡Aplausos! 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 Acaríciame con miel de tus labios Quiero siempre estar en tu compañía Acaríciame con miel de tus labios Quiero siempre estar en tu compañía Acaríciame con tus ojos verdes Acaríciame con tu mano suave Acaríciame con amor y dicha Acaríciame con un beso tuyo Acaríciame con amor y dicha Acaríciame con un beso tuyo Acaríciame con el pensamiento Acaríciame sin espacio-tiempo Acaríciame, acaríciame Acaríciame con la luz de tu alma Acaríciame, acaríciame, acaríciame Acaríciame, acaríciame Con la luz de tu alma Acaríciame, 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 acaríciame Acaríciame con la luz de tu alma Acaríciame con el acompañamiento de la Big Bang Cristian y la familia Con arreglos y dirección del maestro Cristian Naranjo Ellos interpretarán los pasillos Sombras, versos de Rosario Sansores Y música de Carlos Brito Benavides Y las leyes del amor Un pasacalle de composición de Luis Alberto San Pedro Y coreografía del Ballet Nacional del Ecuador El pasillo Sombras, poesía de la yucateca Rosario Sansores Y música de Carlos Brito Benavides Sin duda, es el pasillo más internacional del Ecuador En 1933, Rosario Sansores, nacida en Mérida, Yucatán Publicó el poemario La Novia del Sol En el que consta el poema Cuando tú te hayas ido Este poema, en 1935 Fue musicalizado por el compositor ecuatoriano Carlos Brito Benavides En la estación El Prado de Río Bamba Las hermanas Clorinda y Mercedes Fierro Acompañadas en el piano por el compositor Carlos Brito Fueron las primeras intérpretes de este célebre pasillo Cuentan que en España El dictador Francisco Franco Prohibió el texto original de este pasillo A continuación, Gabriela Espín Oleas A continuación, Gabriela Espín Cuando tú te hayas ido Cuando tú te hayas ido Con mi dolor a solas Evocaré ese idio De las azules horas Cuando tú te hayas ido Me volverán las sombras Y en la penumbra vaga De una pequeña alcoba Donde una tibia tarde Me acariciaste toda Te buscarán mis brazos Te buscarán mis brazos Te besarán mi boca Te aspiraré en el aire Aquel olor a rosas Cuando tú te hayas ido Cuando tú te hayas ido Me volverán las sombras Y en la penumbra vaga De una pequeña alcoba De una pequeña alcoba Donde una tibia tarde Me acariciaste toda Te buscarán mis brazos Te besarán mi boca Te aspiraré en el aire Aquel olor a rosas Cuando tú te hayas ido Me volverán las sombras Me habla la gente Porque te amo Porque te amo Cuando nace la pasión Habla de mí Porque me quieres Sin ninguna condición Y es que les muerde la envidia Y les amarga el rincón Viendo nuestro cariñito Creciendo bonito Como bella flor Viendo nuestro cariñito Creciendo bonito Como bella flor No me dejes de caer Con todo tu corazón Con todo tu corazón Con la cualidad Con las leyes del amor Viendo nuestro cariñito Creciendo bonito Como bella flor Invocando nuestro nombre Guambrito del alma En una oración No me dejes de cara Con todo tu corazón Cumpliendo a cabalidad Con las leyes del amor Viendo a nuestro cariñito Creciendo bonito como bella flor Invocando nuestro nombre Guambrito del alma en una oración De inmediato la Escuela del Museo del Pasillo con el acompañamiento de la Big Bang Christian y la familia Con arreglos y dirección de Christian Naranjo presenta a los cantantes Emily Moreira, Francisco Gallegos, Ricardo Villegas, María Belén Garzón, Carla Cruz y Dafne Cajo Además, a los requintistas Emerson Campaña y Marco Roldán y al guitarrista Eduardo Alpala En homenaje al compositor cuencano Francisco Paredes Herrera Conocido como el Príncipe del Pasillo Interpretarán un mosaico de pasillos El alma en los labios Versos de Medardo Ángel Silva Tú y yo Versos de Manuel Coello Noritz Rosario de Besos Versos de Libardo Parra Vamos Linda Versos de Telmo Vaca del Pozo Y Playas de la Dios Versos de Carlos León Un aplauso para la Escuela del Museo del Pasillo Cuando de nuevo es Tu amor La llama apasionada Dentro de tu pecho amante Contempla es extinguida Ya que solo por ti La vida me es amada El día en que me faltes Me arrancaré la vida Porque en mi pensamiento Dentro de este cariño Que en una hora feliz Me hiciera esclavo tuyo Lejos de tus pupilas Es triste como un niño Que se duerme soñando Con tu acento de arrullo Que se duerme soñando Con tu acento de arrullo Y en tu frente cual hombre La mía es pálida y mustia Tú eres la paz Yo la angustia Yo el abismo Como tú la cumbre Eres dulzura hechicera Y amargo dolor me diste Eres tú la primavera Yo el invierno oscuro y triste Son como cielos en calma Son como soles tus ojos Pero iluminan en mi alma Tu sabroso Si eres el sol Semiterno de mi anhelo ¿Por qué no matas El hierro de este invierno? No podrás olvidarme Porque yo no lo quiero Es inútil que trates De borrar el recuerdo De esas lípidas tardes Que en el son de mis ruegos En mi boca dejaste Un rosario de besos De tu vida entera Soy el único dueño Me verás cuando duemas Acercarme a tu lecho Y sentir que en las sendas De tus labios De tus labios permejos Voy pagando la oferta De tus pálidos besos Te daré con mi pasión Las blancas perlas de la mar Y las estrellas con el sol Por medio cerca de tu altar Yo sufro y lloro por tu amor Y para mi la vida es cruel Que ya no puedo más vivir Sin tu cariño, sin tu amor Que ya no puedo más vivir Sin tu cariño, sin tu amor 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 Que ya no puedo más vivir Sin tu cariño, sin tu amor 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 Sin tu cariño, sin tu cariño, sin tu amor La cumbia chonera de Segundo Bautista Y qué lindo es Miquito Con versos de Mari Corilé Y música de Humberto Dorado Pólida Música 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 Esta fue la gala del pasillo Gracias a todos por su presencia Y que tengan todos una excelente noche Música Música Música